Juan Pablo Medina actúo durante las tres temporadas que tiene la serie de la casa de las flores como Diego. A causa de una trombosis en una pierna, el actor ha tenido que ser hospitalizado de urgencia. Mientras estaba en pleno rodaje, el actor comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo que ser trasladado de forma inmediata a un centro médico. En un comunicado, sus representantes confirmaron que Juan Pablo se encuentra estable, a pesar de su delicado estado. Las trombosis, en general, son causadas por la formación de coágulos en el interior de un vaso sanguíneo, razón por la cual la sangre puede no llegar a un órgano y producir un infarto. Lo que se sabe hasta el momento es que el actor fue operado de urgencia tras su descomposición en el set. Después de la intervención, Juan Pablo Medina estuvo internado en terapia intensiva, pero debido a su evolución fue trasladado a una habitación común. Estimados medios de comunicación, amigos y público en general, nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud. Apreciamos todas las muestras de cariño y preocupación expresadas y agradecemos mucho el respeto a su privacidad y prudencia en este momento, fueron las palabras que se dieron a conocer por parte de sus representantes después del grave incidente. ¡Gracias!